La gente quería audios donde se señalara directamente a Pedro Castillo y efectivamente aquí lo tenemos Muy buenas y bienvenidos a la noticia bomba probablemente este mes Y es que Pedro Castillo por fin ha sido señalado directamente por el propio Juan Silva Y por el propio Samir Villaverde Esta noticia hay que compartirla porque ahora si sale el nombre de Pedro Castillo Hay que compartirla por todos lados, dale like a este programa, suscríbete Ya estamos próximos a alcanzar los 100.000 suscriptores, comenta, compártelo en tus redes sociales, Instagram, Facebook, tal ¿Por qué? Porque esto es lo que ha sacado Latina Televisión No lo hemos escuchado de Willax, lo hemos escuchado de Latina, una sorpresa total Y esto es lo que ha pasado Según un colaborador, Juan Silva, le dijo a Marco Villaverde Escuchen esto, Samir, de los 100.000 soles que me diste, 50.000 le di a Pedro, presidente de la república Ya está más contento, más tranquilo, obviamente con semejante cantidad de plata ¿Quién no estaría contento? ¿Quién no estaría tranquilo? Y esto es lo que pasa, señores Esto, yo ya lo venía diciendo Y si tú has seguido los programas a lo largo de estos días A lo largo de estos días Sabes Sabes lo siguiente Que Juan Silva, de un mes para otro Y esto es real, no es hipótesis Esto es real, al igual que esta declaración De un mes para otro, Juan Silva pagó las deudas que tenía con el banco De un mes a otro Con esos presuntos 50.000 soles Así, de un mes a otro, vemos que se le borraron todas las deudas que tenía en el banco Y era un monto bien fuerte Y lo pagó absolutamente todo ¿Cómo? Bueno, ya sabemos de dónde salió ese dinero, ¿no? La hipótesis era Juan Silva recibía el dinero de las coimas de Samir Villaverde Por encargo de Pedro Castillo Y Juan Silva era el encargado de repartir ese dinero La mitad para Juan Silva Y la mitad para Pedro Castillo Entonces vemos que efectivamente La cosa era así Yo no estaba tan alejado de la realidad, ¿no? Obviamente todavía faltan las investigaciones correspondientes Pero ya todo está encaminado Las investigaciones es trámite Papeleo, burocracia Que le roba al ciudadano, etc. Y ustedes saben cómo funciona el Estado Que no sirve absolutamente para nada Porque está más alejado por políticos Y los políticos Pues son personas que Como vemos en estos casos Son una especie de magos, ¿no? Tú le das dinero O ellos ven pasar dinero Y ellos hacen magia Como que pasa el dinero por sus porosas manos Y como que, uy, desaparece el dinero, ¿no? Entonces es que La solución no es tratar de buscar mejores personas Que ocupen los mismos puestos que ocupan los políticos Ahora La solución es evitar que existan esos puestos Y que los políticos controlen lo menos posible Porque si no, esto va a pasar La obra pública Manejada por el Estado Y con las licitaciones del Estado Y estas campañas para elegir a la empresa que va a construir No sirven Cuando hay intervención del Estado La corrupción abunda y abundará Cuando no se mete el Estado Pues no habrá corrupción Y si existe Será corrupción de las propias empresas privadas Que se van a fundir Se van a quebrar solas Porque si no Solucionan ese problema Pues quiebran En cambio el Estado no tiene incentivos para parar la corrupción Porque el Estado vive del dinero de la gente Que le roba a la gente Eso significa Que lo hagan bien Lo hagan mal A fin de mes Están los impuestos de la gente En la caja del Estado En cambio en una empresa privada Eso no pasa Tiene que rajarse Para tratar de conseguir dinero Obviamente si no está liada con el Estado Porque si no Ahí cambia la cosa Pero bueno señores Esto es lamentable Tenemos el testimonio Compártelo Te lo dejo en tus manos Para que hagas esa tarea Creo que la mía ya está cumplida Y nos estamos viendo en el próximo programa Un saludo Y hasta pronto